¿Qué son los procesos de contratación pública? Los procesos de contratación pública siempre han tenido determinada complejidad. Históricamente han sido procesos que han tenido relación especialmente con una normativa que a veces era muy poco conocida, muy cambiante, pero que también daba un gran espacio al manejo discrecional. Y es por esto que es necesario que los procesos tengan una determinada operatividad, pero que no pierdan una agilidad y una efectividad. Actualmente la ley establece una serie de condiciones normativas, pero también facilita a través de la implementación de herramientas electrónicas. Por eso es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la contratación pública han significado avances muy importantes en términos también de mejoramiento de la eficiencia de los diferentes procesos de contratación. Gracias. Gracias. Gracias.